Muy buenas noches. Hoy el equipo de Antecesor se enfrenta a una nueva misión, identificar al segundo rey de Aragón. A Sancho Ramírez, las claves de la investigación serán las heridas en sus huesos y las roturas de unas costillas que parecen incompatibles con la vida. Atentos porque comienza una nueva investigación del equipo Antecesor. La muerte del rey de Aragón, Sancho Ramírez, se debió a un saetazo enemigo como defiende en algunos estudios o fue una muerte natural, como declarará quien fue su hijo y heredero. Ambas hipótesis son defendidas por unos y otros historiadores. Nosotros tenemos la tarea de aclararlo. Les aseguro que a ninguno nos habría gustado vivir en esos tiempos. Las batallas eran constantes y la continuidad del trono nunca estaba asegurada. El Panteón de San Juan de la Peña fue creado por el rey de Aragón, Sancho Ramírez. Aquí fue enterrado en diciembre de 1094, pero con la reordenación tras la reforma de 1770 se perdió su pista. Una investigación previa ha numerado y organizado huesos de varias personas que podrían coincidir con lo que buscamos. Por eso, y tal y como nos dicen los científicos, sus restos posiblemente se encuentren en la misma urna de metacrilato que su padre, Ramiro I. Así que hoy lo mejor es analizar hueso por hueso e individualizar todos los restos de esta caja, en la que parece haber varias personas. Sancho Ramírez es hijo de Ramiro I y como tal continuador de una vida llena de batallas y de enigmas. La ciencia y la historia se dan la mano en este proyecto y un equipo formado por los principales expertos en ciencias forenses y antropología nos ayudarán a poner rostro a los principales personajes que han forjado la historia de Aragón. Hoy estaremos cara a con ellos. Este es un viaje por la historia, pero un viaje diferente. Un viaje desde la muerte hasta la vida. Miguel, cogemos la otra saca. Humedad también. Wow, vaya. Un varón. Un varón. Tiene además, mira. Una fusión con el sacro, la sacroiliaca. Y la quinta. Y la quinta. Uy, ese pegote. Una sacroili... ¿Qué hay hija? Sacralización. Paraloid. Esto es pegamento. O sea, es de la consolidación de... Posiblemente lo pegaron para poder estudiarlo. Y bueno, es así. Sería así, ¿no? La pelvis. Es un hombre seguro. Sí, sí. El, el, el pubis así lo dice, ¿eh? Uf, uf. Madre mía. Bueno. Una fractura. Una fractura consolidada y con supervivencia después de la fractura. Una fractura de tibia. Una fractura de costilla. De costilla. Pero mira, es doble. Tiene dos. Y también... Consolidada. Consolidada. Que sobrevivió. Sobre supervivencia posterior. O sea, eso es la cicatrización natural del hueso. Exactamente. Sí. De hecho, esta tibia no solo, aparte de que hay mucho consolidante, sino que engloba también el peroné, el callo de la fractura. Y que incluso hay determinados elementos que nos podían hacer pensar que hubo una pequeña osteomelitis ahí. ¿Osteomelitis qué sería? Una infección del propio hueso. Sí, sí. La infección del hueso duele, molesta y incluso hasta puede producir la muerte y una osteomelitis. Mira, otra. 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 Enorme con un callo ahí... Mira, hay dos. Mira si son contiguas. Pues tiene pinta que podría ser. Mira, aquí hay otra doble. ¿Sabes lo que se llama eso? Torra inestable. Un bole costal. Un bole costal. Un bole costal que produce... Eso es. Un bole costal es cuando... No puede respirar. Agrupa a varios grupos costales a la vez. Lo que hace es provocar una inestabilidad del tórax y entonces hay una insuficiencia respirable. ¿Se le costaría respirar por las fracturas que tiene? Eso es. De hecho, hay veces un bole costal puede producir como ha dicho Miguel la muerte. Aficiado. No puede respirar. Es que... Mira. Es increíble. ¿Cómo se puede sobrevivir a un dolor tan grande? Y más en el siglo XI. Entonces lo que pasa es que cuando respira es un lado para un lado y el otro para el otro. Como está roto por los dos sitios, entonces no puede respirar. No puede respirar. Lo que pasa es que este sujeto no murió de eso porque luego el callo siguió haciéndose. Con lo cual, el sujeto tuvo un bole costal que sobrevivió. Es decir, estuvo grave, probablemente con mucho dolor durante varios meses, incluso importante, pero sobrevivió. Aquí tenemos otra. Indica que estamos hablando de 4 y 5 costillas seguidas fracturadas. 5. Eso provoca una inestabilidad. Y ahora podremos saber de qué lado era. Sí. Sí, sí. Exactamente. Esto es lado derecho. Lado derecho. Por el surco de la... Sí. Y ahora me diréis a qué altura más o menos quedaría. Esas son medias. Esas estaremos hablando de la sexta... O sea, estaríamos... Séptima, octava. Por la zona del esternón, más o menos. Entre la cuarta y la séptima. Sí. ¿Está en la cuarta? Sí. Estamos entre la cuarta y la octava. Nos quedaría por aquí, más o menos. Pero más alta. Llama mucho la atención que tiene una unión con el esternón de esa costilla con mucha artrosis. Eso indica que es una metamorfosis que nos indica la edad. Estamos por encima de los 60 años. Sí. El pubis. Es mayor. Además, el pubis está marcando aquí una edad muy avanzada. Sí, pues eso sí. Mayor de 50, de 55 años. Estaríamos en los 60, 65. Quizá. 60, 65 podría ser. Pero además hay que destacar la robustez que tiene. Es muy, muy robusto. Habrá que tener en cuenta la diferencia entre esta tibia, por ejemplo, y esta tibia del sujeto anterior. Es una diferencia no solo de tamaño, sino de complexión, de masa ósea, de peso. La altura. Sí, sí. La altura también, claro. Y los relieves óseos. Pero también se ve que los relieves que tienen los huesos son extraordinariamente importantes. Mira, aquí, aquí tiene una ebunación que es por roce del hueso con el hueso por efecto de la artrosis. Así que, sí, nos marcará todo esto. Nos marca que tiene, es un sujeto de edad avanzada, muy robusto, muy robusto y al mismo tiempo con una actividad muscular muy intensa a lo largo de su vida. Muy robusto también, enormemente largo, largo. Mucha entesopatía. Sí. Tiene una línea áspera enormemente potente. Este fémur lo tiene excepcional, ¿no? Fíjate. Es una persona de talla muy alta, con mucha masa muscular en la parte posterior del muslo. Muy grande. Ya. Entonces aquí lo que tendríamos seguro son las heridas en las costillas que se le rompería. El doble. Se rompieron. Por una, es decir, hay dos fracturas. ¿Y sería del mismo golpe o se puede, se puede averiguar, sí? Sí. Hombre, exactamente no lo sabemos. Sabemos que están soldadas las dos, pero, hombre... O sea, tiene doble callo cada una de las costillas. Claro. Y además, al ser en costillas consecutivas seguidas, lo que indica es que la superficie contusa que fracturó era una superficie amplia. Una estructura amplia que contundió y, de alguna forma, aplastó el tórax en esa zona. Hizo que venciera la elasticidad de esa costilla. ¿A qué te refieres con esa superficie? ¿Puede ser una caída sobre ese hemitórax o puede ser una superficie, una contusión con algo que golpeará en mucha superficie? Una caída de altura, al menos. Si os parece, los estudiéis más detenidamente y a ver cuánto podemos arrojar de luz sobre estos restos. Pues nos pondremos a ello. Nos ponemos a trabajar. Vamos a ello. Hombre, unos 60 años, grande, robusto, con múltiples fracturas y fortaleza. Porque, además, sobrevivió a todas ellas. ¿Podríamos haber encontrado al gran rey que buscamos? Sancho Ramírez muere en Huesca. Muere el año 1094. Estamos en el verano de 1094. Él ha bajado hasta Huesca. ¿Para qué? Para conquistar, de alguna manera, la capital del Estado musulmán y avanzar un poco el territorio del reino. La crónica, de una forma de nuevo fantasiosa, dice que le lanzaron una flecha desde las almenas de la ciudad de Huesca, que esa flecha le entró por la axila. Eso significa, por lo tanto, que es que está inspeccionando la muralla. Se aprovecha el descuido del monarca. Le produce una rotura de toda la pleura y Sancho Ramírez muere en Alcoraz, donde hoy llamamos el campo de Alcoraz, las tierras de Alcoraz, al lado de Huesca. Muere absolutamente con un proceso muy doloroso, ahogándose a lo largo de toda esa tarde del 4 de junio de 1994. Esto, bajo mi punto de vista, es improbable. Primero, porque desde el punto de vista geoestratégico, cuando se conquistaba una ciudad, había un elemento que era fundamental, que todos lo siguen cuando se conquistan las ciudades, que las crónicas y los documentos lo nombran de alguna manera un poco velada. ¿Qué es lo que se denomina los aproches? Los aproches es todo lo que hay desde los pies de la muralla hasta las albarradas del enemigo. Es lo que se suele talar. De hecho, hay documentos, hay crónicas que hablan que Sancho Ramírez está talando árboles alrededor de las ciudades. Claro, primero de todo, para encontrar una zona diáfana, para que si hay una salida no se puedan esconder en los árboles, nadie en su sano juicio se aproximaría si no es para atacar o para defender. ¿Por qué? Porque la neurobalística, es decir, las armas de asedio o las saetas o las flechas, alcanzan. De manera que ningún rey se pondría debajo de una muralla y decir, allí hay un punto débil, allí hay un arremetedero, que es así como se denomina los puntos débiles de la muralla, por ahí podemos acceder dentro de los aproches. Nadie lo haría porque estás a tiro de una saeta, como tradicionalmente se ha creído que murió. El día del ataque al frente de las tropas, pues quizá no, pero no andaría muy lejos realmente. Sancho Ramírez, yo me lo imagino que iría 10 metros por delante de su ejército, irían todos detrás de él como locos. Los huesos como las piedras suelen mentir poco y nos están indicando que evidentemente él tuvo lances en batallas y heridas muy graves. Por los indicios que hay, lo que recibió Sancho Ramírez fue una espolonada, algo que era muy común. O sea, es que las crónicas musulmanas explican que la espolonada es la táctica más inteligente dentro de un asedio, cuando los asediantes ya llegan a un punto en el que están en un nivel ya exasperante porque tienen pocos víveres, etc. Entonces la espolonada lo que hace es trazar una salida que podía ser nocturna, aunque no tenía por qué ser, por uno de los portillos de las puertas más pequeñas, tratando de coger por sorpresa a los defensores. La única manera de terminar con un asedio prolongado era descabezar el asedio, con lo cual matar al rey era, digamos, el elemento fundamental del objetivo de una espolonada. Había sucedido con Ramiro unos años antes. Desde luego murió en batalla o a resultas de las heridas de una batalla. Luchó, entre otras cosas, por la religión. Sancho viajó hasta Roma, capital de la cristiandad occidental, para reunirse con el Papa Alejandro II y así ofrecer su vasallaje. Lo consiguió y fue nombrado soldado de San Pedro. De esta forma introdujo en sus reinos el rito romano, el que perdura hasta nuestros días, dejando atrás el ritual mozárabe. Música 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 Alejandro II le cedió el derecho a utilizar en el reino los colores rojo y amarillo del Vaticano, el germen de las cinco franjas, el origen de la bandera de Aragón. Música A partir del año 1063 comienza la ocupación de las llanuras de la Sierra de Santo Domingo y las Bardenas. En 1064 conquista Barbastro. En 1065 tiene lugar la conquista de Alquézar, un punto estratégico. En 1076 incorpora el reino de Pamplona a sus dominios y en 1083 conquista a Hierve y Graus. En 1084 se hace con Arguedas y lidera la batalla de Morella, donde serán derrotados por el Cid y Almutamín. En 1087 toman estada. Y en 1089 una nueva conquista y una vez más un epicentro estratégico como es Monzón. En la década de los 90 establece el castillo del Castilliscar frente a Zaragoza, la rendición de las fortalezas musulmanas de Guara y el asedio de Tortosa con la ayuda de la flota genovesa. En 1094 fallece comenzando el asedio a Huesca. La investigación de estos restos está siendo bastante compleja. Sorprende ver tantos individuos diferentes en una misma urna. Varios varones, una mujer y además no todos tienen cráneo. Es más, se ha encontrado un cuarto cráneo que según los antropólogos correspondería con el cuerpo de Sancho Ramírez. Y ahora es cuando me pregunto, ¿cómo puede la ciencia identificar con tanta precisión y celeridad a una persona? Bueno, yo sé que los descansos son sagrados, pero llevo un lío con la urna 2 que no me aclaró. Porque tenemos tres cráneos con lo que yo pensaba que había luego tres sujetos en diferentes bolsas que no tienen relación con los cráneos. Es que no es fácil. Esto es un reto, ¿eh? La verdad es que se nos ha generado algo de inquietud, porque hay que casar esos huesos largos, ese esqueleto con los distintos cráneos y ver cómo podemos hacer que la antropología nos dé esas respuestas. Lo intentaremos relacionado. Sí, además que muchas veces solo pensamos en el ADN como capaz de singularizar y hay veces que una patología o una lesión puede singularizar todo un esqueleto. Correcto. Bueno, yo no os quiero presionar, pero os presiono. Entonces necesitamos el intentar averiguarlo. Si era una persona fornida, si él podía ser un gran guerrero o por lo menos tener una fortaleza física. Yo os dejo en el café. Os dejo mis deberes que me va a ver a Miguel. Vale. Gracias mucho. El doctor Botella ha trabajado en la identificación de cuerpos en grandes fosas comunes. Se ha enfrentado a infinitas mezclas de restos con siglos de antigüedad. E incluso ha tenido el privilegio de encabezar la investigación de los reyes en el monasterio de Poblet. En definitiva, miles y miles de cuerpos. Pero, ¿cuáles son los métodos más fiables para este trabajo? Pues lo que me doy cuenta es que cuando empiezo a mirar toda la documentación para intentar centrar el tiro de cada uno de estos personajes, hay casi como una obsesión con el carbono 14. Si el carbono 14 no nos sale, nos olvidamos muchas veces de ellos. Entonces, ¿el carbono 14 hasta qué punto nos puede dar luz con un hueso? Sí, el carbono 14 puede arrojar mucha luz con un hueso, pero no de esta época. De esta época realmente el margen que tiene de error o el margen, la amplitud que tiene estadística es mayor que lo que nosotros estamos buscando. Nosotros estamos buscando periodos de, si tú quieres, de 50, 40 años, etc. Y eso, el carbono 14 no puede llegar a eso, no puede afinar hasta ese punto. Tenemos como cierta obsesión por ese carbono 14 y ahora la moda es como que la genética también está por encima de cualquier antropología. Lo que nosotros vemos lo tendría que ratificar la genética. Entonces, ¿para qué sirve lo que nosotros estamos analizando? Evidentemente. Eso tiene toda la razón porque resulta que la genética por sí sola no puede decir nada. La antropología quizá por sí sola se queda un poco corta porque tendríamos que precisar más. Y lo necesario y lo que en este momento es imprescindible es unir todos estos criterios y hacer algo en común que es lo que se hace en equipos ya bien formados o internacionalmente reconocidos. Primero, sin antropología no se puede hacer la genética. No, porque la genética lo único que hace y nos tenemos que convencer es que la genética lo único que dice es, cuando nosotros le presentamos algo es, ¿puede ser esta persona? Y entonces va a decir sí o no, pero primero hay que decirle quién puede ser. Si le damos un esqueleto no sabe quién es, naturalmente. Entonces, el equipo antropólogo-genetista es fundamental. Y el primer paso, sin duda, es la antropología. Y claro, a mí me sorprende, ¿no? Estamos ante los huesos, cuando los ponemos en esa mesa repartidos de esa forma anatómica. Jolín, tú que has estado delante de los reyes, de tantos reyes del mundo, ¿qué sientes estando aquí en San Juan? Pues mira, si te digo la verdad, dos cosas. La primera, obviamente, para mí es un privilegio estar aquí. Para mí es un privilegio trabajar en cualquier otra de estas. Y es, pues sí, si te puedo decir, es una de las ventajas, de las maravillas de mi profesión, que me da oportunidad de hacer eso. Eso, por una parte. Por otra parte, pues es, quizás, la posibilidad de ayudar de alguna manera a algo. Yo trabajo en cosas forenses también. ¿Y para qué sirve la antropología? Pues para ayudar a la familia, para ayudar, y en este momento, pues para ayudar a la ciencia a ver alguna cosa. Ciertamente, los huesos dicen poco o dicen poco, pero lo poco que dicen es verdad. Bueno, yo creo que el afortunado soy yo de tenerte aquí y poder saber y ver esa lectura del hueso. Bueno, pues lo veamos juntos y ya está. Vale. Al empezar a sacar esos restos de huesos de ese saco, ya enseguida vimos algo que había sido descrito, pero que no deja de llamar la atención. Nos fascinó a nivel antropológico. Nos llamó mucho la atención lo batallado que estaba porque encontramos muchas lesiones en los huesos. Muchas. Una lesión principal era una gran fractura. Era una fractura importante, grave. Ya voy copiando yo, ¿no? Ya sí. Oye, se ve impresionante. Tiene una fractura, una fractura consolidada de hacía tiempo ya, que une la tibia y el peroné en la parte inferior de la pierna. Se habían unido los dos huesos con el propio callo de fractura. En la macrofotografía que fuimos viendo y todo esto, nos llamó la atención que este sujeto había tenido un proceso de infección en el hueso. Había tenido una osteomielitis. Y que hizo pus dentro del hueso una infección marcada. Esa fractura es una fractura que nos dice muchas cosas. Muchas cosas. Sobrevivió años después de la fractura. Eso también nos habla de una persona que ha sido cuidada, supervisada hasta médicamente por cuidados técnico-científicos de aquel tiempo. Porque una persona que fuera un labrador o una persona que fuera un ganadero en aquel tiempo con esa fractura, primero, difícilmente le iba a curar y, segundo, no tendría esos cuidados si hubiera sobrevivido. Pero, al mismo tiempo, también tiene una marca de corte profundo, producida con un instrumento seguramente de bastante espesor, que podría corresponder, evidentemente, a una herida de guerra. ¿Y ese se supone quién puede ser el que se ha caído? Sí, que coincide. No sabemos cuál va una detrás de otra. Con lo cual sí que relaciona el traumatismo las costillas. Seguimos estudiando los huesos y nos volvió ahora llamar algo mucho más la atención, que era la presencia de también fracturas antiguas en muchas costillas. Porque en la parte interna de las costillas suelen tener cosas. Esta es doble también. Esta también es doble. Y esta, mire, una. Doble. Dos. Bueno. Ahora esta izquierda. En las costillas, la cantidad de fracturas que tenía también consolidadas. La fractura es importante. Es en toda la parrilla costal y, además, bilateral. Tú ves esas fracturas costales, ¿te imaginas cómo pudo ser, cómo se las pudo producir? Nos hizo suponer que fue un traumatismo con mucha inercia y con algo duro y grande. ¿Por qué? Porque tenía fracturas costales en los dos lados, en el lado derecho e izquierdo. Nosotros, cuando vemos unas fracturas costales tan extensas, sobre todo en muchos arcos costales, en muchas costillas, en la derecha y en la izquierda, podemos pensar que el sujeto o bien se ha proyectado sobre la superficie contundente o bien la superficie que le ha contundido se ha proyectado sobre él. La posibilidad mayor es que el sujeto se haya proyectado. Es decir, es lo que nosotros llamamos en antropología forense una caída acelerada. Y esa caída acelerada puede ser porque el sujeto lleve una gran inercia. Por ejemplo, una caída corriendo, una caída de caballo. Que encima le produjo lo que llamamos un bole costal. Entonces, el tórax no tenía capacidad de expandir al respirar. Tendría una insuficiencia respiratoria. Probablemente, con tantas fracturas costales, haría una contusión pulmonar. Vale. Algo interesante es que en los fémures presenta faceta de Poirier, que es una carilla articular suplementaria que es característica de las personas que tienen una posición básicamente sentado o una posición forzada en ese sentido. Es perfectamente compatible y se da en los individuos que tienen una actividad montada a caballo. Así que, bueno, todo coincide o todo es compatible con un individuo por una actividad guerrera, en la cual sufrió heridas, sufrió diversas fracturas. O sea, cualquier fractura puede ser debida a una caída accidental, evidentemente. Pero claro, cuando se unen todas en ese conjunto y aparece una marca de corte profundo en la parte inferior de la pierna, que no está protegida normalmente en un tema de batalla, podría ser más compatible con la actividad, una pura aproximación, desde luego, a una actividad guerrera por parte de esta persona. No tenemos cráneo, porque en la caja de metacrilato no había ningún cráneo que correspondiera ni por edad ni por esa tafonomía con el esqueleto que estábamos estudiando. Lo que pasa es que, como sí que habíamos extraído otras tres cajas más, comprobamos que el cráneo de Sancho Ramiro estaba dentro de la urna de metacrilato de uno de los infantes. Lo interesante de todo esto es poder completar un árbol genealógico, entonces ir sacando ADN de todos los sujetos para poderlo relacionar uno con otro, entonces poder seguir su árbol genealógico. Claro, sacar ADN, y si encima pudiera sacar ADN mitocondrial, pues para poder completar perfectamente el parentesco que podía haber uno con otro. No me digan que el potencial físico de nuestros reyes no es alucinante. ¿Cómo se podía batallar, luchar en batalla con semejante número de heridas y roturas por los diferentes huesos de su cuerpo? Si nos fijamos en la tibia de Sancho Ramírez, vemos que tiene un corte. Nos dicen que puede ser un arma, pero ¿qué tipo de arma? Preguntemos a nuestros expertos. David, Darío, os he traído digitalizada la tibia con parte del perone de Sancho Ramírez, porque me interesa que me comentéis las dos fracturas que tiene, si podemos saber qué tipo de arma ha causado todas estas heridas, si fue un momento bélico o lo que podamos ver de ellas. Así que yo lo voy manejando y lo que me digáis lo vamos viendo. Vale, es algo complejo de discernir lo que estamos viendo en pantalla. Es una tibia izquierda, siendo esta la parte más próxima a la rodilla y esta sería el tobillo. Y como bien dices, hay una fractura consolidada de tibia y perone que se ha fusionado aquí. Esto se ve que hubo un trayecto de fractura desde superior, desde más cerca de la rodilla hasta inferior, que posteriormente se fusionó haciendo esto que se llama callo de fractura. Que estaríamos en la parte delantera. Sí. O sea, vendría de frente a nosotros. ¿El golpe te refieres? ¿El golpe? No, por detrás. Sí, no, pero la fractura, el trazo de fractura va en esta dirección. El golpe está hecho, bajo mi punto de vista, con un filo de espada seguramente, porque utilizar un filo como un hacha implicaría que la herida habría sido mucho mayor y probablemente hubiera perdido completamente la pierna y no la perdió. Cuando eres diestro y estás empuñando el arma con la mano derecha y tú llevas un escudo, normalmente adelantas la pierna izquierda, ¿vale? Cuando te vas a proteger, normalmente pivota sobre tu pierna y es posible que al contrario le expongas la parte externa de tu pierna, que es muy susceptible a cortes descendentes cuando vas con espada y escudo. Desde un punto de vista de la biomecánica, ¿cómo pudo haber sido el golpe? Lo que ha comentado antes David, me parece interesante. Esto es un escudo, es la reconstrucción de un escudo de esa misma época. Reconstruye lo que son pesos, medidas, tal como se hacía. También los agarres, este en concreto está hecho para llevarlo a caballo, que es para que por lo general los reyes lo llevaban a caballo. Y como bien ha explicado David, realmente el escudo de cometa o de lágrima está hecho para proteger una parte muy importante del cuerpo. Estamos hablando fundamentalmente de que la pieza o el pico de la cometa lo que hace es proteger hasta la parte baja. Esto también sucede a caballo. El golpe, a mí me parece interesante sobre todo discernir si fue a pie o a caballo. Es muy complicado que ninguno de los dos golpes fuera a caballo por las características que tiene. Primero de todo porque para que entre de manera que entra, los pies del caballero están en contacto con lo que es la piel del animal. De manera que es complicado porque buena parte de lo que es la pierna está protegida por lo que es el contacto con el animal. Lo que tú comentabas antes, efectivamente cuando nosotros adelantamos el pisiero teniendo en cuenta que el rey fuera a diestro, de esta manera sí que al pivotar podemos dejar alguna de la parte expuesta para poder recibir un golpe por un lateral, en este caso. Ahora bien, la pregunta es ¿qué hacía el rey combatiendo desmontado? ¿Los reyes combatían montados? Los reyes combatían montados, claro, porque eran la cúspide de la caballería. O sea, tenía que ir siempre en cabeza. A no ser generalmente, a no ser cuando estuviera en condiciones, porque después de esta primera herida, en los años después, es imposible que Sancho Ramírez pudiera, no sé si montar a caballo, o por lo menos encabezar una carga de caballería o lo que sería una algarada, en fin, un movimiento estratégico. Lo que está claro, bajo mi punto de vista, es que esto fue a pie. Y cuando los reyes combatían a pie, si no era por algo sobrevenido, era en los asedios. También me parece interesante, hablando de eso, que hablemos un poco de qué tipo de arma. Ya hemos hablado un poco de las espadas. Esta, hemos traído una espada. Esta es una espada funcional. Es una espada estafilada. Es una reconstrucción exacta. Es una espada muy característica de la época. Es una espada todavía de transición. Transición porque sucede algo en este momento muy importante. Cuando aparece la caballería en el campo de batalla, las espadas cambian completamente. La espada de filo pesado, que era para combatir a pie, que de alguna manera permitía golpear y luego parar con el escudo, esa espada evoluciona, porque esa espada no es funcional a caballo. Entonces aparecen las espadas de caballería. Es una espada de caballería porque con esto, combatir a pie, prácticamente es no inútil, pero inane. Esto es efectivo, eficaz, cuando se combate a caballo, porque tiene el peso básicamente orientado hacia el puño, porque en ese momento aparecen las espadas que se pueden manejar incluso con lo que es la muñeca y el codo. Una espada que permita cuando yo monto a caballo y tengo mi anverso protegido por el escudo, esta necesito un arma volátil para poder protegerme, para poder golpear, etc. Cuando yo voy a galope atendido entre 7 y 10 metros por segundo y entonces si golpeo desde arriba, esta espada multiplica por 10 la inercia. Entonces sí es efectiva cuando se monta a caballo. Entonces una espada de esta es la que pudo perfectamente causar heridas que luego han soldado y que han permitido seguir con la pierna, de aquellas maneras, pero han permitido seguir con la pierna a Sancho Ramírez. David, también tenemos otra herida. Sí, en la parte posterior. Vamos a buscarla aquí, ¿verdad? Sí, ahí se puede más o menos apreciar una indentación. Bueno, ahí está girando, también se ve aquí, pero sobre todo ahí tal y como lo está rotando, se ve una indentación. Pero esta no tiene nada que ver con lo que hemos visto antes. No, son de dos momentos distintos. Esta herida, según parece, es conmortal, ¿vale? Es del momento... ¿Eso qué sería? Eso significa que se produce durante la muerte. Es una fractura que no llega a consolidar, ¿vale? Que no llega a... A cicatrizar el hueso. Exactamente. O sea, sería poco tiempo antes de su muerte. Exactamente. Es una zona de impacto y una zona de salida, ¿vale? Por eso más o menos se puede saber que es con la parte más distal, si fuera una espada, con la punta, la parte más distal desde el pomo, ¿vale? Porque es un impacto que fractura y sale con un corte. Si fuera una parte más próxima al pomo, a mitad de la espada, sería un impacto que indenta mucho más y sería mucho más destructivo como la que se podría haber producido que hemos visto de Tibia y Perónia. Me parece importante porque nos está diciendo que el rey murió luchando. Y esto me parece interesante porque, tradicionalmente, la única fuente que nos explica cómo murió el rey Sancho Ramírez es la crónica de San Juan de la Peña, que dice que murió pues recibiendo un flechazo oteando las murallas de Huesca. Sin embargo, cuando vemos que tiene estas heridas que fueron durante o en el momento de la muerte o justo antes, nos está indicando que el rey murió luchando, con lo cual cambian las cosas. Para mí, mi punto de vista es, como algún autor ya ha apuntado alguna vez, es que el rey murió mediante una espolonada. Y directamente Sancho Ramírez fue cogido por sorpresa y fue apaleado directamente. Sobre todo porque un golpe abajo en la pierna es un golpe un tanto peregrino. Cuando tú quieres matar a alguien, vas a la cabeza, cuando le das en la pierna es un golpe fortuito, cuando estás combatiendo, como hemos hablado antes, o es que el rey está en el suelo y le estás apaleando. Es una manera mucho más factible de explicar este tipo de herida en una pierna de alguien que ya cogea, que no se va a enfrentar contra ti en un combate por lo menos a cabeza. Bueno, ¿y qué os parece la resistencia de Sancho Ramírez? Bueno, yo, sinceramente, no me sorprende. Los reyes, la importancia fundamental era que tenían que ateponer su linaje al resto, para obtener el respeto del resto de linajes. Que el rey estuviera fuerte, estuviera sano y pudiera encabezar la batalla era fundamental. Cuando no lo hacía, era, digamos, la costumbre y el carisma del rey lo que tenía que permitir que esos linajes le siguieran teniendo ese respeto. No, son reyes guerreros. Son reyes guerreros, claro que sí, reyes guerreros. Parece que Sancho Ramírez no salió indemne de semejantes roturas y marcas en huesos. Tenemos que mostrárselo a José Luis Ávila, el traumatólogo del equipo, para que nos cuente las dificultades que estas fracturas pudieron provocar a nuestro rey. José Luis, quiero enseñarte del rey Sancho Ramírez. Mira lo que hemos traído de ese escaneado. Porque aquí encontramos... Aparece esto. Esto ya es espectacular. Esto es una cosa... Yo como traumatólogo me parece una imagen espectacular. Ha curado bastante bien, porque mantiene el eje longitudinal largo de la tibia bastante bien. Llama poderosamente la atención que el callo que se ha formado, es decir, el hueso cuando cura forma más hueso. Es un callo grande que además ha hecho suyo al peroné. Es un hueso pequeño que camina paralela a la tibia en la pierna. Pero ha conseguido curar esa tibia fracturada, aprovechándose del peroné para ello. Y además, muy probablemente, no sé qué opinas tú, pues tuvo que vencer esa posibilidad de infección. Ya que si esto ha sido fruto de un espadazo, eso sería una fractura abierta. Imagínate la cantidad de tierra, suciedad, que pudo acumular esa espada. Hoy en batalla, ¿no? Exactamente. Más, luego, ¿qué hicieron con él? ¿Cómo lo pudieron sacar del campo de batalla en ese momento? Si lo pudieron sacar, si lo pudieron inmovilizar, si lo pudieron lavar... Claro, estamos hablando de unos tiempos en los que aquello era, pues como se dice vulgarmente, cirugía de guerra. Te aseguro que en aquella época ni tenían escayolas, ni tenían antibióticos, ni tenían nada de lo que tenemos ahora. Entonces, probablemente, lo que harían sería intentar limpiar, pues con los medios a su alcance, agua y los productos que ellos pensaran en aquel momento que producían limpieza de la zona, en plastres, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí. Que lo cubrían, le daban muchas vueltas, pues con telas, etcétera, etcétera, con el objeto de intentar inmovilizar la pierna. Y no sé hasta qué punto idearon en aquella época sistemas de contención, pues avasados, pues por ejemplo, imagínate ponerle dos ramas de un árbol, ¿me entiendes? Y esas ramas darles unas vueltas con algo de tela. O sea, entablillar la pierna. Sí, algún sistema entablillado, probablemente, al menos con la idea de evitarle el dolor y contener un poco la fractura, no tanto pensando en su posible curación. Espera, porque esto no acaba aquí, porque de este mismo sujeto encontramos esto. Caramba, lo que tenemos que decir es que esto me ha tenido una vida en el campo de batalla muy dura, ¿no? Para que se rompan todas estas costillas, a día de hoy, ¿a qué sería comparable? Pues mira, en accidentes de tráfico graves, donde el propio cinturón de seguridad es el que va causando una tras otra las fracturas costales, ¿no? Claro, me imagino que nuestro rey Sancho no andaría conduciendo y no sé. Pero, si en aquella época llevan a caballo, su accidente de tráfico puede ser perfectamente, que la hayan desmontado y haya caído directamente sobre una piedra, por ejemplo. ¿Y esto podría afectar a órganos internos? Bueno, pues este es un tema muy interesante, porque las costillas van muy bien protegidas por dentro y por fuera, por planos musculares, faciales y tal. Si finalmente la costilla se rompe y lo hace con un mecanismo muy violento o muy intenso, pues hay que pensar que ese fragmento de costilla puede meterse hacia adentro. Y hacia adentro tenemos nada más y nada menos que pulmones, corazón, mediastino, grandes vasos... Es decir, que fracturas costales con impactos muy severos, donde parte de esa costilla fracturada se metiese dentro del tórax, pueden ser gravísimos y mortales de necesidad. Lo podría ser, sí. ¿Y tú consideras que esta persona eran como superhéroes de otro tiempo? Por seguir luego batallando con estas heridas. Bueno, hay un tema que se ha hablado mucho y que es súper interesante y se ha demostrado a lo largo de la historia muchísimas veces, y es que en una situación de estrés tan intenso como puede ser el campo de batalla, los soldados podían seguir corriendo y caminando con la pierna rota, con una fractura abierta, podían seguir peleando con una fractura al antebrazo o podían seguir pegando gritos, montando sus caballos o levantando el arma, teniendo prácticamente todas las costillas rotas. Es decir, tú y yo probablemente, si nos caemos ahora damos un golpe, estaremos llorando y quejándonos durante tres meses, pero esta gente que le iba la vida en ello, pues pese a las lesiones que tenía, probablemente continuó montando si no cayó, continuó peleando y continuó animando a sus huestes. Por mucho que lo intentemos, no vamos a poder imaginar nunca el esfuerzo tan grande de Sancho Ramírez por sostener y expandir su reino a pesar de las heridas. El dolor tenía que ser insoportable. ¿Cómo podía recuperarse tan rápidamente y seguir luchando? En la unidad del dolor del Hospital Clínico Universitario han podido tratar pacientes con casos parecidos. ¿Qué opinas? Bueno, estos son costillas y todas con su callo de fractura correspondiente. Las semanas posteriores a ese traumatismo serían de un dolor muy intenso y además en una zona muy crítica. Las fracturas de costilla tienen lo que llamamos nosotros una gran morbilidad y mortalidad. Es decir, son creadoras de otros problemas añadidos y pueden morirse las personas del propio dolor. La persona que tiene estas fracturas, como tiene un dolor muy intenso, al mover la costilla, pues intenta retraer el pulmón. Es decir, acaba respirando poco y mal. Y eso lo que produce es un acúmulo de secreciones en los pulmones porque no hace movimientos respiratorios fuertes ni intensos. Y por lo tanto se acumulan las secreciones, las mucosidades, y esas mucosidades se infectan y producen una neumonía. Entonces, el paciente puede morir entre unos dolores muy intensos por una neumonía. De hecho, estos pacientes actualmente, aparte de con tratamiento intravenoso, porque esto implica un ingreso hospitalario, tenemos que colocarles muchas veces catéteres epidurales que duerman los nervios que van a las costillas para que puedan soportar el dolor y puedan respirar más fuerte para evitar las neumonías que son la complicación grave de esta patología, de este problema. Prácticamente no podría ni hablar ni respirar. O sea, le costaría muchísimo muy bien. Desde luego, el esfuerzo para hablar y para respirar sería muy importante. Verdaderamente tendría que economizar todos sus movimientos. Desde luego, lo mejor es no hablar en estos casos e intentar respirar lo más fuerte posible que te permita el dolor. Pero claro, el dolor es muy intenso y la respiración se hace muy superficial. Dormir es imposible casi con unas fracturas costales sin tratamiento analgésico. O sea, que estaría prácticamente las noches en vela. Sí. Del dolor. Serían unos días y semanas, como he dicho yo, porque esto hasta que se consolida tardan semanas muy duras y con muy poca capacidad para el descanso nocturno. Hasta aquí los hallazgos sobre el segundo rey de Aragón. Estarán de acuerdo conmigo en que son realmente alucinantes. Y nos permiten adivinar mucho sobre su personalidad implacable y luchadora. Pero mucho más allá, ¿se habían preguntado hasta ahora cómo era físicamente Sancho Ramírez? Sancho Ramírez era un pelín más alto que Ramiro I. Estaremos en torno al metro 72, más o menos. Que era un tío robusto, guerrero, aguerrido, que podía ser diestro. Todo eso, el patrimonio osteológico, el patrimonio de los huesos, ya nos empieza a hablar en ese sentido. Con todo el estudio antropológico, lo que hemos podido ver es que esta familia real es una familia de altura elevada. Los reyes son reyes altos, es decir, para la época estamos hablando de personajes que están en unos 70, unos 75, fundamentalmente. Son hombres que tienen el rostro, la nariz respingona, que son muy carnívoros, con lo cual tienen problemas de dentición. Y por lo demás son hombres muy recios, acostumbrados a la batalla, que tienen una musculatura muy desarrollada y que además eso les da una envergadura notable e importante. Lo cual viene muy bien para ser rey de Aragón, claro. Y hay una cosa que nos llamó mucho la atención también. En la escápula, en lo que es el homoplato, en la cavidad que mueve con el húmero, la articulación del hombro, tenía una degeneración muy importante. Eso nos estaba hablando que una persona de unos 50 años que no tenía suficiente tiempo para tener una gran degeneración de artrosis, sino que esa extremidad superior derecha la había movido con gran potencia. Y que incluso habría tenido hasta pequeñas luxaciones de ese hombro. Pero es un hombre, bueno, que yo creo que vive bien, que supo vivir bien, que conoce los avances, que conoce, digamos, la nueva estética que está imperando en Europa. Y evidentemente, bueno, vive en un reino con frío, claro, estamos en las montañas, pero son gente que va muy bien vestida. Es decir, ellos no nos los imaginemos todo el rato con cotas de malla, ni muchísimo menos, pero sí que nos los tenemos que imaginar con paños recios, paños de esos marrones que envuelven y que de alguna manera permiten luchar contra las inclemencias del tiempo. Seguimos la investigación, en este caso, con los expertos en imagen 3D. Un escaneado de luz permite registrar los huesos con una precisión superior a la del ojo humano. Jorge Angás es investigador experto en legado cultural digital y ha desarrollado un software que permite medir y analizar estos restos creando un panteón virtual. Jorge, al fin hemos encontrado el cráneo que corresponde a los huesos de Sancho Ramírez y, por supuesto, lo hemos digitalizado. Exactamente, lo hemos realizado con la misma tecnología de escáner de luz estructurada, con un sistema giratorio. En este caso, la desactivación de la capa de la textura nos permite visualizar todos los detalles que el escáner nos puede desvelar, en este caso, con una resolución aproximadamente de unas 100 micras. Esto, para los antropólogos, hacer mediciones es mucho más exacto que hacerlo in situ, con el hueso delante. Exactamente, lo que me permite aquí es generar cualquier tipo de medición. Aquí tengo la herramienta de medición. La ventaja de este tipo de escáneres es que son totalmente métricos. Puedo ver tanto virtualmente como en el modelo 3D. Y luego hay una función que es la generación de diferentes tipos de secciones y ver si realmente corresponde con diferentes tipos de análisis antropométricos, etc. Claro, por ejemplo, que vemos irregularidades en el cráneo, que se ve muchísimo más claro aquí, que cuando lo teníamos delante, ¿se podría llegar a sacar un molde e imprimir esa parte para estudiarla? Claro, yo genero este modelo en un formato STL, que es el formato clásico, para una vez que tenemos esto, poder o bien el cráneo entero generar una réplica con la misma precisión de 100 micras, o bien la técnica de extrusión, que podemos meterlo en diferentes tipos de mecanizados para generar otro modelo. Están las dos técnicas. ¿Tú qué controlas todo esto? El patrimonio está siendo bastante clásico ahora digitalizarlo. ¿Pero huesos no es muy habitual? A ver, es otra tipología de patrimonio, la digitalización de este tipo de... Yo creo que ahora mismo se está abriendo porque resulta muy rápido. Las técnicas ahora mismo no es hace 20 años, con lo que nos permite lo que es la documentación, conservación, preservación. Esto puede ser un poco el nacimiento de la gran Osteoteca de Aragón. Claro, sí, sí, sin duda es una gran brecha digital que podría llevar a cabo. Oye, me gustaría ver la tibia cuando se fusiona con el peroné, justamente en esa zona ahí de la izquierda. Allí, ahí que lo tienes. Sí, aquí lo tenemos. Sí, y para ver un poco la medición. Bueno, pues aquí, directamente aquí hemos aplicado el modelo 3D con la malla y con la textura. Entonces, bueno, pues aquí podemos realizar una medición. Vale, estos son... Bueno, aquí veríamos el grosor del peroné, que serían 14 milímetros. Esos son 14 milímetros, sí, un centímetro y medio. ¿Podemos ver con las gafas? Sí, sí, el mismo modelo. Tienes ahí las gafas. Te puedes girar. Incluso se puede hacer algún tipo de programación para que tú también con los mandos directamente te puedas desplazar y puedas estar realizando una medición en la zona que te interesa. Vale. Vale, ya estoy dentro del hueso. Vaya. Vale, vale, vale. Ah, y aquí tenemos la herida exacta. Fantástico. Fantástico. La verdad, que no siempre los huesos nos van a permitir reconstruir el rostro de nuestro personaje del pasado para devolverlo a la vida. En este caso, el cráneo de Sancho carece de las partes más importantes para generar un rostro. Pero al menos, y lo bonito de esta investigación, es que al fin creemos tener identificado a nuestro rey. Sancho se encargó de preparar al mayor de sus hijos, Pedro, desde muy pequeño para la batalla. Como mandaba la tradición familiar, antes de heredar el trono, el rey concedía a sus vástagos diversos territorios para aumentar su experiencia. Y con tan solo 16 años, Pedro ya figuraba como rey de Sobrarbe y Ribagorza. Sancho contrajo un primer matrimonio con Isabel de Urgel, hija de Armengol III de Urgel, para consolidar la alianza de la Casa Real y con quien tuvo al menos un hijo, Pedro I. En el 1070, Sancho, con bula papal, repudia a Isabel y se casa con Felicia de Russi, emparentada con las Casas Reales de Alemania y Francia y muy ligada a la Curia Pontificia. Con Felicia tuvo varios hijos, Fernando Sánchez, Alfonso I el batallador y Ramiro II. Y la genética quizá nos descubra algo más. Las muestras que cogimos, que se extrajeron de Sancho, son huesos largos. Se notaba que estaban partidos, estaban rotos, pero estaban muy bien conservados. El ADN antiguo es un ADN que es muy difícil de extraer. Aparte del deterioro del ADN por el estado de conservación, según la zona de enterramiento, pues bueno, acelera esa degradación del ADN. Lo que hemos hecho ha sido extraer el ADN y obtener un perfil genético muy bien caracterizado. Cuando nosotros estamos estudiando los STRs, STR son las siglas en inglés de repeticiones cortas en tándem. Es decir, tenemos trocitos de ADN que no codifican ninguna proteína ni ningún producto celular y que tienen nucleótidos o bases muy repetidas. Como varían mucho y mutan mucho, generan alelos, que son las diferentes variantes de esa misma zona. Entonces, nosotros, los seres vivos, heredamos un alelo del padre y un alelo de la madre. Es decir, heredamos un trocito del padre y uno de la madre. En este caso, estudiando la genética de ambos, como teníamos muy bien caracterizado el perfil genético de Ramiro I, hemos podido comparar y relacionar con Sancho Ramírez. De tal manera que hemos visto que hay un porcentaje de alelos que corresponderían con un parentesco padre-hijo. Sancho Ramírez hemos podido comprobar que es hermano de Teresa, que está enterrada en el Monasterio de las Benedictinas, y es hermanastro de Urraca. ¿Podemos confirmar que estos restos son, sin ninguna duda, de Sancho Ramírez? Sí, podemos confirmar que es Sancho Ramírez. Entonces, hemos identificado al segundo rey de Aragón. Una duda que siempre surge en investigadores y visitantes del Monasterio de San Juan de la Peña es por qué los restos de los reyes están mezclados entre sí. ¿No los enterraron de forma individual? La respuesta es sí. Fueron enterrados cada uno en su tumba, pero ataques, guerras y reformas hasta el siglo XVIII fueron devastadores para el propio panteón. Tanto que cayó en el absoluto olvido. Si alguien conoce el Monasterio de San Juan de la Peña como la palma de su mano, es nuestro buen amigo José Luis Solano. Casi cuatro décadas custodiando este enclave sagrado, en las que ha sido testigo de momentos muy importantes. Yo creo que tú estás tan relacionado con el Monasterio que incluso cuando llegas es una fecha que coincide con Sancho Ramírez. Sí. Lleva exactamente el 4 de junio de 1984, cuando se celebra el 890 aniversario de su muerte. ¿Tú que conoces bien el sitio? ¿Has estado de guía tantos años? No. ¿Los reyes, los cuerpos, tienen interés para el turista? ¿Preguntan si sabemos quiénes son los reyes, dónde están enterrados o parece que pasan desapercibidos? No, no, no. Los turistas, tanto los aragoneses como los navarros, que les atañen directamente, están muy interesados en sus reyes y en su historia. Vamos, que identificarlos es crucial. Yo pienso que sí. Claro, José Luis, siempre te has encontrado así el panteón. Ahora está mucho más ordenado. En aquella época, en el 84, esto estaba mucho más sucio. Había maderas por aquí y estaban las piedras, las laudas verdaderas, las laudas primitivas. Estaba mucho más sucio. Cuando se levantan las tumbas en el 85, está mi hijo por aquí porque les está ayudando a los arqueólogos. Y al mismo tiempo que íbamos levantando los restos, se iban porcando toda la tierra. Y él es el que encuentra el anillo, el águila con la hoja de laurel y la excepción Paz. Y entonces dicen, aquí hay que acabar porque aquí es donde están los reyes. Exactamente. También ten en cuenta que no sabemos cómo pudieron estar estos enterramientos en el siglo XI, en el siglo XII. Claro, yo para situarme, aquí tendríamos el trampantojo, que es el panteón real neoclásico. Y detrás, que es donde estamos, son las tumbas con esta forma antropomórgica que estarían los reyes. Y rectangularas, sí. Entiendo que aquí se sufren diferentes reformas. Hay una abertura de la pared, hay otra abertura aquí porque en un principio creo que no debían saber que esto existía. Exacto. Es Iñiguez Almes, en 1935, el que hace una apertura por la parte neoclásica y el que entra aquí y él abre esta zona. Y es el que se encuentra que entonces están aquí los enterramientos de los reyes. Exacto. Y es en 1940 cuando otro personaje, junto al Juan Chamoso, interviene, levanta las laudas, las coloca en la parte de la masadería, donde están actualmente. Pero las laudas son claras con la inscripción de cada rey. La de Ramiro I y la de Pedro I, sí. ¿Y la de Sancho Ramírez? No, ha desaparecido. Pero eso no ha impedido que el equipo antecesor encuentre sus restos mortales. Otro lugar clave de la dinastía real aragonesa es el Castillo de Monzón. Sancho Ramírez fue el responsable de afianzar y extender el territorio del Reino de Aragón. Esta fue una fortaleza muy conflictiva durante su expansión. Y finalmente consigue conquistarla junto a su hijo Pedro en 1089. Sancho consolidó a Aragón como reino, abrió caminos y sembró esperanza. Alumbró el espíritu militar tan importante para la futura reconquista. Adaptó la economía a las nuevas perspectivas de crecimiento y expansión. Fue un monarca adelantado a su tiempo. El creador de un reino que cada vez era más prestigioso y poderoso. La ciencia ha hablado. Sancho Ramírez está entre nosotros. Yo estoy convencido de que es él. Primero, un privilegio. Y segundo, que los pelos se ponen de punta, ¿no? En la cuna del Reino de Aragón, donde crees que hay esta una historia de donde vives y de donde eres. A nosotros, los que hemos estudiado todo esto, estamos muy convencidos. Un gran reto científico y es una oportunidad de hacer o de poder hacer cosas que no se hubieran hecho. No podemos asegurar su causa de muerte. En el esqueleto no se observa ninguna causa directa de muerte. Pero sí, hacernos una idea de cómo vivió. Las muestras que hemos obtenido de Sancho Ramírez encajan perfectamente con la antropología. Se notaban las marcas de la batalla. Sancho Ramírez es fundamentalmente un hombre guerrero. Fue un gran estratega, supo cuándo trazar la paz y supo cuándo trazar la guerra. Peleó y, bueno, se dejó la piel en la batalla. Ahora, lo sabemos todo sobre Sancho Ramírez. Sancho Ramírez mandó construir este castillo de Monte Aragón con el sueño de conquistar Huesca. Pero cayó en el intento. Creció como un guerrero y murió siendo un guerrero. Hasta aquí nuestro pequeño homenaje a un héroe de la historia de Aragón. Sancho Ramírez. 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 Gracias.